Aquí en Chiapas, ya para llegar a Ococingo, me paré a fumar mi cigarro, pero me llamó la atención, salí una señora y le pedí permiso para entrar. Me dicen que los que vive ahí, es una familia, pero que también lo utiliza la gente cuando quiere ir a no sé qué lugar me dijo, pero que hacen como 30 minutos. Está bonito el puentecito. Ah, pues el corazón se veía bonito, ya una caída de agua. Y ven qué belleza. Miren qué belleza. Se veía bien bonito. No, hombre. Qué bonita la naturaleza de ver. Me llaman. Chau. Chau.